Muy buen día, estimados colegas, les saluda el licenciado Joshua Barbosa, esta vez para aportar un nuevo módulo a nuestro diplomado en terapia física y rehabilitación en neurología pediátrica. Este es el módulo de los hitos del desarrollo psicomotor. Bien, vamos a revisar de manera general cuáles son los principales hitos del desarrollo psicomotor y por qué es la importancia. Incluso quiero empezar por esa parte, ¿no? ¿Por qué es importante nosotros evaluar los hitos de desarrollo? Veamos, en la evaluación neurológica pediátrica y neonatal, en el recién nacido, vamos a hacer comparaciones entre el recién nacido sano y el recién nacido enfermo o con problemas neurológicos cuando hayamos realizado un algoritmo que les voy a presentar y les voy a dejar adjunto en este módulo. El problema reside en que cuando vamos a evaluar a un paciente neurológico con problemas, la evaluación no va a ser la misma que en la realización de un examen diagnóstico para un niño normal. ¿Por qué? Porque la terapia, disculpen, la evaluación diagnóstica va dirigida al problema. En este caso, cuando nosotros estamos evaluando a un niño con problemas neurológicos y realizamos un examen físico normal, a partir de ahí detectamos los problemas y nuevamente realizamos otro tipo de infecciones. Entonces, la función de diagnosticar la enfermedad en niños ya con problemas neurológicos, va a residir en que va a tener la intención de singularizar la terapia que se va a realizar, incluso poder encontrar algún hallazgo etiológico del problema. Sabemos de que los problemas neurológicos pueden ser funcionales o estructurales. Los problemas neurológicos funcionales van a tener un origen en algún factor congénito o en algún factor metabólico que pueda ocasionar un déficit en la función neurológica, ¿no? En el sistema nervioso. Por otro lado, los problemas estructurales neurológicos tienen su origen, como lo menciona su nombre, en algunas estructuras o regiones del cerebro, ¿no? Ya sea por déficit de desarrollo, ya sea por algún daño vascular, ¿no? O algún problema de lesiones, ¿no? Ya sea en el momento del parto o postparto. Entonces, la importancia del estudio del desarrollo psicomotor, ¿no? Es poder nosotros realizar un diagnóstico para poder determinar la evolución neurológica del niño. ¿En el sentido de qué? De que los problemas neurológicos tienen una mayor implicancia en el desarrollo psicomotor. Entonces, cuando nosotros conocemos los hitos del desarrollo psicomotor normales que se deben desarrollar en un niño normal, el diagnóstico a través de ese test o ese desarrollo psicomotor, nos va a permitir un acercamiento a la edad cronológica o a la edad biológica del niño. Nosotros evaluamos en el niño ciertas características, hablo de aquí, aquí estoy hablando ya de un niño con problemas neurológicos. En el niño con problemas neurológicos evaluamos ciertas características que nos van a poder ayudar a estimar la edad biológica y la edad mental, por otro lado. Entonces, al querer nosotros elaborar una terapia neurológica, lo que nosotros tenemos que hacer es estimar un tiempo determinado de terapia para que pueda alcanzar las características de la edad. Entonces, sabemos de que hasta los 5 años se desarrolla el 80% de la capacidad mental y cerebral, ¿no? El sistema nervioso puede ser igual al de un adulto hasta los 5 años. De ahí el 20% se desarrolla de manera poblatina hasta la adolescencia. Ahora, la intención de, como les digo, de realizar la terapia física es poder acercar la edad biológica a la edad mental del niño tomando las características normales de la edad. Entonces, nosotros realizamos una evaluación neurológica general. Luego, realizamos una evaluación neurológica en función del problema, una vez que se haya encontrado en las etiologías del problema. Estoy aquí hablando de un problema, de un paciente con problemas neurológicos. Bien, una vez que hayamos realizado el diagnóstico de la enfermedad en función de la etiología del problema, un diagnóstico etiológico, lo que nosotros tenemos que hacer es estimar la edad biológica y la edad mental para realizar la terapia. Muchos fisioterapeutas o muchos médicos fisiatras o muchos neurólogos pediatras o neuropediatras, lo que realizan es estimar un tiempo de terapia para poder alcanzar la edad cronológica y mental. De tal manera que podamos solucionar el problema del niño o por lo menos mejorar su calidad de vida. Esa es la intención de las terapias. Entonces, como le digo, finalmente el objetivo del estudio, de desarrollo psicomotor es poder elaborar un diagnóstico y estimar la edad, estimar el tiempo necesario para que el niño pueda alcanzar las características psicomotrices de la edad. Si demoramos mucho, pues tenemos que procurar que la terapia sea más avanzada para solucionar tanto el problema de retraso psicomotor, más sumado a eso el tiempo de terapia. Entonces, así se hace un diagnóstico terapéutico. Estimamos la edad, estimamos la característica psicomotriz de retraso, estimamos la edad de retraso y a eso le sumamos el tiempo de terapia. Es decir, por ejemplo, si un niño de un año tenemos un retraso, un retraso psicomotor, el niño tiene un año y tiene un retraso psicomotor como de 7 meses, vamos a planificar que en 5 meses el niño pueda desarrollar más, es un estimado, 5 meses el niño pueda tener por lo menos avanzadas 2 o 3 meses más. Ahora, saquemos la cuenta, si es que el niño tiene un año y está retrasado 7 meses, a esos 7 meses de retraso se le tienen que sumar 5 meses más para poder estimar un retraso general. Entonces, serían 12 meses, 12 meses prácticamente que van a quedar en incógnita. Ahora, la terapia se utiliza 5 meses. Muy bien, 5 meses de terapia, el resultado final es ¿cuánto? Avanzó 4 meses. Ah, muy bien. Si empezó con 7 meses de retraso, ya pasaron 5 meses. Ahora, tiene 4 meses de retraso, entonces ¿cuál es el resultado final? ¿Cómo se calcularía? ¿En función del retraso anterior o en función de los meses que ha pasado? Les dejo esa pregunta para ustedes y la vamos a realizar en el siguiente video. Entonces, la pregunta sería, si ustedes tienen un tiempo de terapia y al hacer un diagnóstico, evalúan una cantidad, pasa ese tiempo de terapia y tienen un resultado, ¿cómo se calcula nuevamente el diagnóstico? ¿En función de qué? Esa fórmula les va a ayudar a ustedes a estimar las cantidades de retraso acumuladas, ¿no? Se llama, eso se denomina así, ¿no? El retraso acumulado. ¿Por qué? Porque ustedes van realizando terapias, pero el niño va avanzando en edad. Entonces, van, ahora, si ustedes prolongan la terapia, es más probable que puedan desarrollar más actividades, ¿no? Es por eso que las terapias son muy largas de los niños con problemas neurológicos. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo sea, más chance, por así decirlo, tienes a realizar la mayor cantidad de terapias. ¿Bien? Entonces, les voy a dejar yo en el taller, en ese taller, para que ustedes puedan realizar un diagnóstico, ¿no? O sea, ustedes van a asumir un diagnóstico mediante esa fórmula. No les voy a dar la fórmula, ustedes mismos van a razonar y en el siguiente video de la siguiente sesión vamos a ver cómo se realiza ese diagnóstico con un caso. ¿Ok? Bien, muchísimas gracias. Veamos. Vamos a analizar de manera rápida esto, porque quiero compartirles a ustedes cuáles serían los hitos del desarrollo psicomotor. Entonces, aquí vamos a ver en su módulo, en el módulo donde van a ir los textos, van a estar también colgadas las imágenes. Por ejemplo, estas son las características del primer mes, ¿no? Vamos a ver los movimientos gruesos, movimientos finos y algunas otras características anatómicas, ¿no? De la edad. Así vamos a comparar también a los dos meses, ¿no? Vamos a comparar a los tres meses. Todos estos son los hitos del desarrollo. Yo se los voy a dejar en la plataforma para que ustedes los chequen, ¿ok? A los cuatro meses. ¿No? A los cinco meses. Entonces, estos hitos están en su plataforma del Diplomado en Terapia Neurológica Infantil. Se los voy a dejar para que ustedes puedan analizarlo, para que puedan tenerlo como referencia. Pueden imprimirlo, pueden indicarlo para que no se les malogre. Bien, vamos a calcular entonces el problema neurológico en función de la, este, estimando la edad. En el video, como les dije, en el próximo video que les voy a realizar, ustedes van a tener que observar las características del niño, ¿no? Y en función de las características del niño, ustedes van a tener que leer los hitos del desarrollo, que son estos, y comparar en qué edad se encuentra el niño, ¿no? Para eso ustedes tienen que hacer un eje lineal, ¿no? Por ejemplo, ver, haya el niño desarrollado, tiene esta edad, tiene estas características, y según la literatura, pues, tiene aproximadamente tantos meses, ¿no? Y por lo tanto, tantos meses de retraso. Es así como se va calculando la, este, la edad mental, ¿no? En este caso para la edad de un retraso. Mediante ese retraso, ustedes pueden tener un aproximado para desarrollar. Ahora, el problema van a ser en qué? Muchos médicos neurólogos mencionan, es imposible que el niño evolucione y desarrolle las características de la edad, porque ya tiene un retraso. En parte es cierto, en parte es cierto, ¿por qué? Porque el niño con problemas neurológicos no va a realizar las actividades en el mismo año, pero tiene un retraso. Eso sí, eso es totalmente cierto. Ahora, cuando llega la edad cronológica, cuando su edad cronológica se iguala a la edad mental que tuvo de retraso, ¿va a desarrollar las mismas características? No. Porque se supone que el tiempo de retraso que tuvo y se le estuvo haciendo terapia hasta la edad cronológica que llegó junto con su edad mental, tuvo un avance y por lo tanto va a continuar ciertas actividades. Ahora, vamos aquí a tener en cuenta que muchas de las actividades que el niño va a realizar están en función de la coordinación motora gruesa y coordinación motora fina. Entonces, la incoordinación, que ya es un problema psicomotriz, no significa siempre un daño o un retraso mental. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los niños pueden que no, puede ser que no coordinen, pero pueden tener la intención o pueden tener, como les puedo explicar, pueden tener la intención o la noción de hacerlo. Entonces, por ejemplo, el niño puede tener la inteligencia de realizarlo, pero quizás no lo pueda realizar por alguna contractura o algún problema de coordinación motora. Entonces, nosotros tenemos que tener la habilidad para poder hallar la habilidad del niño. Porque si el niño lo puede hacer, pero no lo hace por algún problema motor, nosotros podemos calificar de que simplemente no lo puede hacer y está retrasado. Entonces, no es porque eso ya es otro tipo de terapia, no es una terapia física propiamente dicha, ¿no? Fisioterapia. Ya no es un problema, una terapia neurológica. Ahora, las neurodinámicas, la neurofacilitación, nos van a permitir desarrollar algunas características psicomotrices. Pero cuando el niño tiene por sí ya un problema, así como un problema locomotor, un problema locomotor, tenemos que tener ahí muchísimo cuidado para poder hacer un diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos poner al niño retraso mental, continúa con retraso mental, pero en realidad tiene un retraso motor o locomotor, tiene un problema locomotor y debe derivarse a otra especialidad que es fisioterapia. Entonces, va en paralelo la neurofacilitación, ¿no? Para poder desarrollar las características psicomotrices y por otro lado la fisioterapia para mejorar la habilidad motora fina y motora gruesa, ¿bien? Entonces, el tema presentado de hoy son los sitios de desarrollo psicomotor desde el primer mes hasta el año y luego por meses, ¿no? Vamos de nuevo por los 13 meses, 15 meses, 12 meses, 15 meses, 18 meses, 24, 28 meses, 30 meses, vamos por los 3 años, los 4 y los 5 años. Entonces, nuestro diplomado en terapia física y rehabilitación en neurología pediátrica es en función de los niños menores de 5 años, incluyendo al recién nacido. En el recién nacido también tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico psicomotor no aplica para recién nacidos menores de 28 días. Ni también el examen neurológico y se tienen que esperar las respuestas. Muchas veces nosotros tenemos que esperar incluso hasta los 3 meses o 6 meses de edad para poder hallar algún problema neurológico propiamente dicho, ¿no? Ya sea estructural o funcional. Porque el niño puede que desarrolle ciertos reflejos que en neurología se consideran normales y que el niño con algún problema o retraso lo puede ir aplicando. Aunque las características del recién nacido o del lactante con problemas neurológicos también son muy evidentes, ¿no? Como la flacidez, la hipotonicidad, la respuesta anómala, los reflejos, etcétera, etcétera. Entonces, queda pendiente para el próximo módulo que van a ver. Vamos a hacer un repaso de cómo se realiza un diagnóstico psicomotor para lo cual ustedes tienen que tener conocimiento amplio de los sitios de desarrollo para poder hacer un caso clínico. A partir de eso, empezamos ya a estudiar los déficits neurológicos especificando la parálisis cerebral infantil. Bien, colegas, entonces espero que hayamos sido claros. Esta ha sido una descripción bastante breve del desarrollo psicomotor. Como les digo, les voy a compartir las imágenes en su plataforma para que ustedes tengan las referencias del desarrollo psicomotor actual pueden buscar también literatura que pueda complementar a esta referencia del desarrollo psicomotor. Pueden, esta literatura la obtuve del libro de David Wilson del libro de Enfermería Epidáctica de Wong. Pueden buscarlo ahí o pueden ubicar en otras literaturas, por ejemplo, en el Test de Desarrollo Psicomotor del gobierno de Chile. Es muy, muy completo. Pueden ustedes buscar también en Perú, en el Ministerio de Salud, el Test de Desarrollo Psicomotor y la escala de Desarrollo Psicomotor, que es el EDP. El TEPC también, que es para los niños mayores de 2 años, hasta los 5, para que puedan aplicarlo en los niños. Bien. Si hay alguna duda o alguna consulta, me sale a mi correo electrónico jbargozameca.intramed.net Espero sus respuestas. Esta vez el taller va a consistir en mencionar alguna característica adicional a los sitios de desarrollo psicomotor. Y en la próxima sesión haríamos el caso clínico con el ejemplo, para que ustedes puedan diagnosticar cuál es el retraso, el primer retraso, cuál es el diagnóstico del segundo retraso por la cantidad de terapia y el resultado final de la edad y cuál es el aproximado para poder llegar a un estimado de edad mental eficiente hasta de los 5 años. Esto lo vamos a ver en la próxima sesión. Espero que nos sigan acompañando. Muchísimas gracias, colegas. Se despide el licenciado Joshua Barbosa-Mecca. Gracias. Y Dios lo bendiga. Gracias.